¡Ay, Polikins! ¿Sabes? Es mucho mejor ser amigas que enemigas mortales. Me alegra honrar a JJ y su legado juntas. ¡Este color se te ve hermoso! Oye, he estado pensando. El tema del baile es recuerdos del pasado, ¿cierto? ¿Por qué no usamos algo retro y llevamos algunas de las joyas de tu madre? ¡Uh! Eres audaz, Poli. Mamá y papá se enfadarían si nos vieran hurgando aquí. Así que aprovechemos el tiempo. ¿Cuántas pelucas tiene tu padre? Una para cada día. La leyenda dice que su cabello se volvió blanco de la nada. Supuestamente porque vio al fantasma de su abuelo con la garganta abierta. Para mí, el color plateado es lo mejor. Pero a los Blossom nos distingue el cabello rojo. Papá intentó teñirlo una vez, pero... ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hallaste? El anillo de la abuela. El que le dio a Jason. Él me propuso matrimonio con él. ¿Cómo es que tu madre lo tiene? Yo... A un lado, Colum. La única forma en que tu madre podría tenerlo es que se lo haya quitado a Jason. Él jamás se lo habría dado, no mientras él viviera. Poli, tú llevas una carga valiosa. Pero si piensas por un segundo que esos bebés garantizan tu seguridad, Temo que estás muy equivocada. El anillo de la abuela. Que停搭. ¡En donde tuví su hijo! Sip